Negrito Manuel, ven con tu cajón Ay, baila y zapatea del cuerpo de tierra Ay, baila y zapatea Ay, baila y zapatea del cuerpo de tierra Ay, baila y zapatea Con su bendita llena de amor Con su bendita llena de amor La niña Jesús de San Juan La niña Jesús de San Juan Con su bendita llena de amor Con su bendita llena de amor La niña Jesús de San Juan La niña Jesús de San Juan Ay, baila y zapatea del cuerpo de tierra Baila y zapatea Ay, baila y zapatea del cuerpo de tierra Baila y zapatea del cuerpo de tierra Ay, baila y zapatea del cuerpo de tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!